La noche vigilaba la luna en la puerta de Alcalá Cuando un coche de color aceituna vino hacia mí Y antes de que frenara ya estaban los cestos Disparando, rojo Hey pequeña, ¿qué haces tan sola? Dí, sin nadie que te proteja Si me dejas, puedo ser para ti Como el sombrero es para la cabeza Nunca dije sí Pero le seguí Y la ciudad ardió, y la ciudad ardió Con sentarme a su vera Y la ciudad ardió, lo mismo que ardí yo Como alcohol en las venas Cruz de velas, vino música griega Y me quedé sin cordura Caradura que después de la cena Me roba medias, la cartera y la vida Yo fui al tocador Él desapareció Y la ciudad ardió, y la ciudad ardió Y la ciudad ardió, concentrarme a su vera Y la ciudad ardió, lo mismo que ardí yo Como alcohol en las venas Y la ciudad ardió, lo mismo que ardí yo Si quieres más dinero, distente de cuero negro Y búscame a medianoche Y la ciudad ardió, y la ciudad ardió Y la ciudad ardió, concentrarme a su vera Y la ciudad ardió, lo mismo que ardí yo Como alcohol en las venas Vamos a ver qué tan mal bailan mis músicos A ver, venganse chatos Ok Llego con los cables ¿Todos listos? Un, dos, tres, cuatro A ver, para atrás Y la ciudad ardió, y la ciudad ardió Y la ciudad ardió, lo mismo que ardí yo Como alcohol en las venas